¿Cómo restablecer los valores de fábrica en un Receiver Yamaha RXB757? Primero apagamos el equipo y lo vamos a volver a encender con los botones Strike más Standby Ahora con la perilla Program vamos a mover a la derecha y nos va a aparecer Reset Cancelar Oprimimos de nuevo Strike y cambiará a Reset Ya solo apagamos y al volver a encenderlo el equipo quedará restablecido Si te gustó este video regalame un like y sígueme para más tips ¡Gracias! ¡Gracias!